Vida Kids, nunca irse, Vida Kids, ya va a comenzar. ¡Sí! Un amigo que me ama, me ama, me ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Uy, 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 un amigo que me ama. Yo tengo, ¿y ustedes tienen un amigo que los ama? ¡Sí! ¡Ay, yo también! Bien, en el día de hoy les voy a poner mi guitarra aquí y voy a tomar mi Biblia, que es la Biblia de los niños. Quiero recordarles a todos, papi y mami, que en este mes se está celebrando el Día de la Biblia, el mes de la Biblia. Entonces tengan en casita su Biblia en un lugar bien bonito y cada vez que pasen por ahí lean un verso y van a ver qué felicidad va a sentir en su corazón. El día de hoy dice Jesús bendice a los niños. Eso está en Lucas 18, 15, 17. En cierta ocasión, mientras Jesús estaba enseñando a algunas mujeres, le dijeron a sus bebés y a sus niños, se lo llevaron a Jesús para que Jesús los bendijera. Los discípulos vieron a los niños que se acercaban y creyeron que eso no estaba bien. Pensaron que era más importante que Jesús hablara a los adultos y respondiera a sus preguntas. También creyeron que Jesús estaba demasiado ocupado enseñando como para ser molestado por unos niños. Entonces comenzaron a decir a sus pequeños que se fueran de allí y pidieron a sus madres que se lo llevaran. Pero Jesús llamó a los niños y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí, no los alejen. Los niños rodearon a Jesús y Él les sonreía y les acariciaba su cabeza y los bendecía. El reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Si no aceptan el reino de Dios como un niño, no podrán entrar en Él. Palabra de Dios. O, como debo decir, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y vamos a hablar un poquito ahora de este cuento. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó, verdad? Sí. ¿Cómo Jesús bendice a los niños? Y quieren hacerme una pregunta o yo empiezo a hablar de una vez. Jesús estaba sentado, así como yo estoy ahora. Y entonces las madres cuando vieron a Jesús, ¡guau! Se fueron encima y le llevaron a los niños para que Jesús los bendijera. Porque los adultos creemos en el amor de Jesús para los niños. Y entonces los apóstoles les dijeron, No, 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 llévense a esos niños de ahí. Y saben lo que hizo Jesús? Lo escucharon, dijo, Dejen que los niños vengan a mí. Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que los niños, ustedes, mis queridos sobrinos y sobrinas, Y todos los que están en casita, El que es como un niño, Obedece, es humilde, Es tierno, es cariñoso. Entonces, los niños Nos enseñan a hacer cosas lindas y Jesús dice de los que son como ellos es que es el reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia sobre la profundidad del amor de Dios? Uy, qué palabra tan profunda, valga la redundancia, la profundidad del amor de Jesús. ¿Saben algo? Dice un verso en la Biblia que tanto amó Dios al mundo que mandó a su hijo a morir por nosotros. Miren la grandeza del amor de Jesús. Así nos quiere Jesús. Así nos quiere Dios. ¿Y tú me tenías otra pregunta? Sí. A ver. ¿Qué hizo Jesús para demostrar su amor por mí? Ahí está también Jesús. Para demostrar su amor por mí y por ti vino y murió en la cruz. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus enemigos. Así terminamos el cuento del día de hoy con esta canción. Yo tengo un amigo que me ama y los van a cantar los niños. Dice así. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Uy, continuamos con Vida Kids, el programa de los niños. Sí. Sí. Hola, soy Sileni y hoy te traigo una curiosidad que no sabías. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? Pues la salsa. Interrumpimos este programa para informarles que una ola de mosquitos está apoderando de nuestro planeta. Solicitamos a las personas mantenerse con las dos manos arriba, preparada para matar mosquitos. ¡Ay, mi madre! Hay un mosquito, hay dos mosquitos, hay tres mosquitos, hay tres mosquitos, hay tres mosquitos, mucho mosquitos. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! Me pico un mosquito, me pico un mosquito, me pico un mosquito, me cacho, me pico un mosquito, me cacho, me pico un mosquito, me cacho. Este es el mambo del mosquito, toma la brito, que no es una banda de verdad, la banda de juguete. Me pico un moquito Te lo dice al abrito Te lo digo y lo repito Boca tu boquita Pa' que no le pique Pikachu 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 Pa' que no le pique La suerte que este juguete Y si fuera de verdad Parece que se acabaron los mosquitos Al hombre corre que hay mal Me pico un mosquito 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 Ay no deje que te pique lo moquito 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 Me pico un moquito Pikachu Me pico un moquito Pikachu Me pico un moquito Pikachu Me pico un moquito Y si este tema no se pega Seguimos mandando un poquito Que no es una bandera de verdad La bandera de tu gente Y otra vez Tía, pero esa no es su canción No, no es mi canción de cumpleaños Pero quiero felicitar de una manera muy especial A la mamá de quien compuso esa canción Ese es Alambrito Y Doña Josefa está de cumpleaños el día de hoy Y además está en sintonía full con Vida Kids Así es que muchos besitos y abrazos Dios le bendiga a Doña Josefa Amén, amén, amén Ella es la mami intrepida La mami intrepida ¿Quién más cumpleaños? Bueno, pues yo quiero felicitar a mi esposo Que también cumpleaños De verdad, mucho besito pechochísimo para ti Te quiero, te amo Y besos y abrazos para ti más Y yo quiero que todo el mundo aquí se ponga de pies Y hagan una bulla para Vicky y para Javier Y es que te han hecho hace 15 años El valor de la semana es la solidaridad Es el valor de dar, ayudar y apoyar A la otra persona que vemos O sabemos que lo necesita sin esperar nada a cambio Cuando ayudamos a papi y a mami Somos solidarios Cuando apoyamos a nuestros abuelos Somos solidarios Cuando hacemos algo por alguien Somos solidarios Cuando regalamos los juguetes O la ropa que alguien necesita Somos solidarios Mmm, que necesidad de pique En su dulce encuentro esta vez Mmm, no cambies el canal Y lo sabrá ¡Sí! 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 Gracias.